Hola, ¿qué tal? Soy Gita Svec y hoy hacemos otro hummus. Vamos a hacer un hummus negro o hummus morado con estos restos de simplemente de judía negra que tengo guardados en la nevera. Yo en realidad ya hice ayer este hummus ayer por la noche sin hacer vídeo y me salió tan rico y tan guapo, mira lo que me salió, que estas judías que quería guardarlas para hacer unas croquetas o algo parecido, pues lo voy a hacer con vosotros otra vez. Bueno, mirad que hummus que me salió, guardarlas, este está riquísimo y venga, vamos a hacerlo juntos. Pues hoy vamos a hacerlo con la batidora de mano, no nos vamos a complicar con batidoras complicadas, vale, la redundancia, nos va a salir menos cantidad, pero bueno, da igual, haremos la proporción, ya se me están cayendo alubias en la encimera, pues bueno, y vamos a ponerle lo que lleva pues el hummus, bueno, lo que pasa es que este es de judías, de alubias, de fríjoles. Vale, pues venga, limón, una cucharada de limón, así, ya sabéis que yo uso estos para las recetas en donde hay que saborizar, etcétera, vale. Comino, comino, le voy a poner media cucharadita, así. Vamos a poner sal, y lo que no puede faltar es el tahini, una buena cucharada, y vamos a mezclar. Si queda muy espeso o no os gusta tan espeso le podéis poner un poco de agua que yo de hecho se la voy a poner. Yo siempre aprovechando, ahora he llenado la olla de un poquito de agua y le voy a poner a esta agua que no veas. Me he pasado de agua chicas y chicos, bueno, pero como en la nevera se va a solidificar, pues mira, será un experimento, a ver cómo queda. ¡Hala! Me he pasado de agua. Bueno, pues venga, vamos a llegar en el botecito. Aprovechamos esto. Súper práctico este vertedor. Creo que nos va a salir la cantidad justa. Muy bien. Un poco con la espátula, pues sí, nos ha salido la cantidad justa. Y todavía no os digo que esta receta está lista porque tenemos que ver cómo queda después de horas en el frigorífico. Porque ya os digo, mejor haberlo hecho no tan clarito, pero bueno, también es una experiencia. Bueno, voy a limpiar esto, lo tapo y os veo dentro de horas. Y bueno, lo que me parecía, tengo aquí una pasta rehogada con verduritas. Después de unas tres horitas de reposo en el frigorífico, pues yo creo que ha quedado muy bien. Y lo voy a usar para darle un toque a esta pasta con verduras. Un toque de nuestro hummus morado. Y bueno, un poquito de pimienta. Un hilito de aceite, que las verduras no llevan nada de aceite. Y a probarlo. Pues venga, vamos a ver esta cosa tan rara. ¿Cómo sabe? Yo ya había probado el hummus, pero con la pasta está, la verdad es que está delicioso. Pues nada, gracias por verme. Y hasta la próxima. Y os dejo con estos tomatitos de mi huerto urbano y con la pantalla final en la que os pongo algunos vídeos que os pueden interesar. Y ya está. Y ya está.